Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un beso de este video del canal Master of the Minions desde Drakensan Voy a bajarme esto un poco porque me estoy atronando enormemente Bueno, como sabéis he estado un tiempo desconectado, no es por nada, es que he estado haciendo una mudanza bastante intensa He tenido que mudar todo un local y tráermelo a mi casa, otra parte está en venta Pero el caso es que de momento todo ha venido a mi casa y ha venido evidentemente después de 7 años de estar colocado todo en un sitio Pues os podéis imaginar, hay cosas que por mucho que quieras no le quitas el polvo ni a la de 10 Entonces el caso es que he tenido bastante currete y por eso he estado bastante liado No obstante, eso no quiere decir que ahora de pronto vayamos a poder volver otra vez a la misma dinámica de antes de tanta continuidad Lo pidió, más que nada porque tengo otra cosa pendiente No obstante, eso no quiere decir que no vayamos a hacer cosas porque evidentemente vamos a continuar con nuestra dinámica De seguir subiendo nuestros videos y nuestras cositas Así que todo disfrutable, apetecible y todo ese tipo de cosas Vale, vamos a combinar un poquito los pedrolos estos Que he conseguido unos cuantos pero ya sabéis que los voy dejando, los voy dejando Y al final nunca me acuerdo de ir juntando Probé, me dijisteis que probara el tema de Firestone para el WoW Y va como el orto, ¿vale? O sea, pero como el orto, es una cosa fatídica además lo que va Es horroroso, no puedo deciros otra cosa, ¿vale? Lo probé y tal y con las mismas dije, mira, esto para el que venga, ¿sabes? Porque lo que ves papá no puede, no aguanto No aguanto que vayan las cosas tan sumamente lentas Tarda un cojón y medio en cargarme las texturas Tarda un cojón y medio en mostrarme las cosas Y dije, mira, paso Paso porque me está dando una embolia simplemente de probar un servidor Así que al final no hay WoW, al menos en servidor pirata No sé si me dará por querer jugarlo en el oficial De momento ya os digo que no Porque, a ver, para jugar en el oficial tendría que tener tiempo de sobra Y no es de lo que más voy a tener ahora, ¿vale? Así que no hay problema Bueno, cosas que vamos a hacer, ¿vale? Esto realmente es un vídeo que es un vídeo un poco Un poco de intermedio, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entre, pues eso, llevo unos días que simplemente me estoy metiendo Para hacer las diarias y cosas así De hecho, ya hice el tema de los tréboles Veis que tengo solamente dos, ¿vale? Porque, bueno, pues saqué la gemita de velocidad A ver si os lo puedo enseñar todo y dejo de darle a todas las teclas a lo loco, ¿vale? Metí la gemita de velocidad La del 8%, que creo que la puse por aquí Si mal no recuerdo, ahí está, ¿vale? La del 8% Y nada, hay que seguir sacando cosas De momento no hay evento, no hay visual actualización Ni nada, nada Así que simplemente vamos a descansar Que aparte ha sido un dragán bastante intenso Hice todo lo que pude por intentar conseguir el arma Pero no hubo forma No lo conseguí Y eso que lo intenté bastante fuerte Pero no hubo forma Y, bueno, pues creo que voy a ir A un mapita de estos Vamos a intentar ir al Templo de la Agonía Porque no he ido No he ido en bastante tiempo Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí A ver si no me matan a la primera Porque me acuerdo que había como unos pinchitos y unas cosas Y la verdad que esta zona Fue una de esas zonas que lo vi con Lo vi con prisa No, el Templo de la Agonía no era Bueno, aquí tengo una misión Así que ya la termino Ya puestos Total Que te molan los feos Y ya está Vamos a ir matando todo esto y ya está Y así por lo menos me saco la diaria Y como os digo La verdad que Que bueno, pues Ha sido un Un par de semanas bastante durillas para mí Porque, bueno, pues he He tenido que estar con todo lo de Ya os digo El tema de lo de la mudanza Coordinando Porque aparte Bueno, pues Me cambio a dar las clases a otro sitio Y hace un poco Un poco intenso de más para mí La verdad que Que he estado Durmiendo poco Y Y bueno Pues evidentemente Me quedaban pocas ganas para grabar Y creo que para grabar Pues evidentemente Hay que estar un poco animado Y con ganas Y Y tenía de todo menos ganas de jugar Así que Aparte de los apartes ¿Vale? Que bueno, evidentemente Pues ya sabéis que Estaba pendiente también De lo de De lo de YouTube De a ver si me contestaban y tal Porque me contestaron Y las cosas que me dijeron No me convencieron en absoluto Así que se quedó Un poco pendiente Pero bueno Tenía ganas En parte ya de Volver a grabar algo Si que es cierto que No tengo muchas ganas De hacer Drakensan Como tal Así Porque bueno Pues el tema De lo que siempre Hemos hablado Que No tengo un canal Que sea exclusivo De Drakensan Incluso hablando Si cambiamos Y sacamos a un canal Secundario Esas cosas Pues yo creo que Así que Lo va a ser más recomendable Pero yo que sé Que al final Dudo tanto Que lo dejo ahí Un poco en suspenso Pero bueno Grabé Un poco de counter Pero se grabó Con el sonido Por duplicado Así que me jodió Bastante No pude hacer nada No me valió Para nada Los vídeos De hecho grabé tres Porque fue tres partidas seguidas Un día Hace ya tiempo Cuando Cuando todavía Tenía un mínimo de tiempo Que si veréis Ahora mismo Mi casa Es espectacular Hay cajas Por todas partes Hay Cosas sin Sin montar Bueno Un puto desastre ¿Vale? Literalmente Un puto desastre Pero las patas arañas Va a ser una broma ¿Vale? Concilí 35 patas arañas Se me van dando De una en una Bueno mira Parece que me han dado tres Dentro lo que cabe Uno va a hacer lo que Y tenía que matar A Hasta Por cierto Que también No sé si lo haré ahora O cuando lo haré Pero bueno Como veis El contenido De alguna forma De De lo que podemos hacer Está un poco limitado Así que Si se os ocurre Cosas que se puedan hacer Pues Comentadmelas Creo que ya no tengo Ganzúas Ya no tengo Abrí todo lo que tenía que abrir Así que si Yo que sé Si os da En un momento dado Así que se os venga a la cabeza Y digáis Hostia Pues podías hacer Vale Pues lo podemos saber Porque he estado incluso mirando El tema de los logros Los logros que me faltan Y Es que hay algunos que son De mucho tiempo Y alguno dirá Haz PvP Bueno PvP también es mucho tiempo Y es muy repetitivo ¿Vale? Entonces No sé si lo termino de ver tampoco Como Como algo interesante Para subir Así que es cierto que he estado subiendo bastante PvP De hecho Creo que me quedan Me quedan como Veintitantos combates Para Para poder tener ya Los primeros 100 Como así me queda O sea Del Del uno contra uno Esto sí Así que voy bastante bien En ese sentido Pero Pero es algo que Que bueno pues A base de Que me salgan diarias No como la de hoy por ejemplo Que solamente hay un objeto legendario A base de salirme diarias En las que En las que me pidan combate Y cosas por decirlo Porque haya que conseguir el trébol Pues Me estoy sacando Esa misión Pero Eso es que es un coñazo En busca de la verdad Que ganas tengo de explorar Vale Ok Me alegro por ti amigo Que tengas ganas de explorar Papá se conoce ya todas las zonas Y bueno Pues Ahora mismo queda un poco El tema ese De De lo que son las Las misiones De alguna manera De los eventos Y cosas por el estilo Pero Eventos que sean un poquito Más frescos que los de Dragon 26 putos días Haciendo lo mismo Consume a cualquiera De hecho Ha habido gente Que incluso Me escribió Diciéndome Lo del tema ese De decir Paso Paso O sea Me borro Y ha habido gente Que se ha dejado el juego Nada más que por el evento de Dragon Lo cual Es digno de De admirar Por parte del Del CEO O quien haya sido El que haya organizado Semejante evento Que haya pensado Que era una buena idea Tener a gente Durante un puto mes entero Haciendo lo mismo Porque los mini eventos Están bien Pero los mini eventos Al final Los haces unas cuantas veces Y ya quieres parar O sea Y aquí sí que no No existía la opción De decir Lo hago en dificultades Más difíciles Porque dices Joder es que lo hago En una dificultad más difícil Pero gasto más perlas Entonces yo que sé Ya para hacerlo mirar Porque Había un momento En el que decía Mira No me trae cuenta No me trae cuenta Prefiero Prefiero dejarlo ahí Un poquito en suspenso Arañitas Morirse Por favor Me quedan ocho Y bueno Ya os digo Este ¿Qué le pasa A esta señora? Está ahí como Un poquito Petrea No tiene sentimientos Creo que no hay más arañas Me va a tocar entrar de nuevo Pero bueno No pasa nada Se hace Quiero ver Cuál es el boss De este De este mapa Que no lo conozco Así que vamos a matar Lo que nos queda aquí fuera Por la parte derecha El cambio de luces ahí Me encanta Y lo que os digo La verdad que Tengo ganas De ponerme ya Con algunos de los juegos Indy y todo eso Porque tengo hasta incluso Juegos que no he pasado todavía No que no me los haya pasado Sino que no los he pasado todavía Al código Tengo códigos No he cambiado el bander Que todavía no los he pasado Los compré No No es que eso no caduca Pero jodemos Que a lo mejor va siendo hora De ponerle el código Fine Y bueno Lo que os digo He estado bastante liadete Si que es cierto que También Otra de las cosas Que si que se ha notado Que al estar Un evento Tan largo Y tan pesado Si que se ha notado Que ha habido Mucha gente Que no tenía ya ganas Ni de ver vídeos De Drakensan Porque estaban ya Arturos De tanto venta y tanta cosa En normal Si habéis llegado A ese punto de desesperación Tranquilo Estoy Estoy con vosotros Y bueno En el counter He conseguido Subir ya a Nova Lo que pasa Que la primera partida De Nova Uy Esto es una misión Eh aquí Me vendría bien Que me echéis una mano Silencio No os oirán Habréis dejado Los ruego Solo tenéis que quitarle Las llaves a esas serpientes Para vos será fácil ¿Verdad? Nunca he hecho esta misión Que raro Por cierto Voy a reparar un momento El equipo Porque lo tengo un poco En la vez No te montes No te montes A ver ¿Dónde hay más Serpientillas Esas? Tiene que haber por aquí ¿Los serpientes O son los escorpiones? Me imagino serán las serpientes ¿No? Las que tengan la llave No obstante Tengo que entrar de nuevo O sea que tampoco Tampoco pasa nada Pero es que quiero limpiarlo entero Para ver cuál es el miniboss De este mapa Yo he visto algunos Tan chulos Los minibosses Me parece que Hombre Que le da Le da un toquecillo adicional Aunque también Yo que sé Si hubiera entrado en doloroso En algo Para conseguir por lo menos Llave de la Esas son llaves de la derrota O algo así Creo No lo sé Las llaves esas Que sirven luego Después para poder entrar A los poses En dificultades Elevadas Elevadas ¿Queda alguien aquí? Yo creo que no queda nadie ¿No? Se me ha tenido que quedar Alguno por aquí arriba O algo Y verás tú ahora Para encontrarlo A ver Mira por aquí Por aquí Aquí hay gente Me va a quedar Queda otro pool Por ahí suelto Vamos a verlo A ver dónde está Quedan nueve Aquí sí que lo tengo hecho Se me había quedado Un pool En En el templo Ah no Mira, mira, mira No me jodas Va a quedar otro más Puta la más gorda Cuatro Míralo Se me van a quedar cuatro Ah Tres Tres sueltos Hay por ahí No me jodas No 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 Me quedan tres Qué sastre Venga, vamos para adentro Y nada Me estuve diciendo Jorge también Que por qué no hacíamos Una serie de fores Y tal Y Y lo que pasa Que es que Ahora mismo Pues no me creo Poner con nada Así en profundidad En YouTube Porque la verdad que Que cuando Estuve esperando Para lo del tema De ser el partner Y tal Me desesperé un poco Porque digo Joder macho Que les pasa a esta gente Porque tardan tantísimo Que no es tan complicado No sé Un proceso que debería De ser manual Ahora eso sí A base de llorar Que no lloran O mama Me escribieron Al poco tiempo Eso sí Para decirme Que lo resolvería En unas semanas Pero le volví a escribir Y ahora ya Me lo han habilitado Así que Ni tan mal De estas formas Ya ves que es una tonta Porque yo Con YouTube Saco céntimos al mes O sea que me da un poco igual Pero Pero me apetecía Me apetecía simplemente O sea Es un tema personal El hecho de Coger y decir En un momento Vale lo que estoy haciendo Tiene un Un número de valía De alguna manera O sea que es más Una cosa mía propia Que Que una otra cosa Bueno pues Me quedan tres Pero no sé dónde están Se los han comido Aquí tampoco La verdad que es súper desagradable El sonido del bicho este No es por nada El de rinoceronte No El del Velociraptor ese O Lo que quiera ser El lagarto Muchachos ¿Dónde se han quedado Los tres que faltan? Míralos Aquí están Venga A ver que veamos El El boss A ver dónde aparece Va a aparecer por aquí Como si lo viera Me va a putear Uy Tenía sentido Que apareciera ahí En esa zona ¿Qué es? ¿Qué es? Algo relacionado con el tema El desierto Y de repente Porque Los dos son saives O saives No sé cómo es el plural Vamos limpiando Todo esto Mientras tanto Un poquito ¡Hombre! Me han dado un logro Se hable de Damocles Qué juego de palabras Más maravilloso ¡Hola, Rex! Rex se acaba de multiplicar Acaba de poner huevitos Han salido más ardientes ¿Ha tirado algo? Era la llave Me imagino Brazalete Bueno No me han dado llave Vale, esto está No voy a hacer todas las diarias Solamente por Por hacer un poco de vídeo No tiene más Tú, 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 tú Vámonos Volvamos a entrar A este mapa Estaría bien Que una vez que matas al boss Volviera todo otra vez A A ser de día Porque como que has acabado con la maldición De alguna forma O has acabado con Con el boss Que ha hecho que todo se oscurezca No me deja entrar Bueno, vamos a entrar en doloroso Qué pollas Vamos a ello ¿Por qué podemos? ¿Por qué no? A ver si mueren Igual Cuesta un poquito más morirse Pero esto se parece un poquito más al A lo que me encuentro cuando entro al Al asco En general Bueno, evidentemente ahora Va a aguantar lo que no está escrito Porque la vida es así No pasa nada Ya morirás, amigo Tú no te entras Venga Vamos para delante Tengo que ir a por lo de las patucas Esa de la cerraña Ya he pasado por la llave A ver, evidentemente Si esto lo hiciera con azules Quedamos más rápido Pero tampoco Tampoco se le han abusado Y no hay muchos Hay más escorpiones Que serpientes Serpientes no hay tantas En proporción A ver, si Los escorpiones mueren Que da gusto Ahora que la población De escorpiones A lo mejor se han pasado un poco ¿Sabes? Con el número de escorpiones De este barrio Que me está la pota Ha tenido una Una mala noche Es el escarabajo A ver Por aquí Yop Va a morir Ya os digo También es cierto que Que tengo un poco De ganas De cambiar En el sentido De que llevamos ya mucho tiempo Jugando Juego de rol Y quiero cambiar El tipo de juego de rol Me apetece jugar Juego de rol Juego de rol No sé Por ver otras historias Otras cosas A ver que nos cuentan Es como si estuviera Más continuamente Yo que sé Un fan de Harry Potter ¿Vale? Y estuviera continuamente Leyendo los libros de Harry Potter Llega un momento En el que No descubre nada nuevo O sea Ya está Ya te los han leído Ya para Descubre el mundo Chaval Es un poco lo que me pasa Ahora mismo Quiero Quiero leer más libros Que por cierto El otro día Hablando de Empecé el cuarto Otra vez Ya me los he leído Los de Harry Potter Pero Si casi es que Viendo las películas Dije Joder Me he visto las películas Recientemente No sé por qué Pero vi una o dos Y dije Joder Me gustan por la banda sonora Pero sé que de la historia Se saltaron un cojón y medio De cosas Y me apetece volver a leerlo Y ver qué es lo que sentía yo Y todo Y tengo los libros Ya desde hace un montonazo de años Y se nota Están los libros Que se les nota Que se han trabajado ¿Sabéis? Mira ahí está la llave Están trabajados ya esos libros Han conocido tiempos mejores Bien Y este objeto se recoge automáticamente No entiendo Pero bueno Ok Vamos a por las patucas de las arañas Y ya voy a por la jaula Hacemos lo de la jaula Lo último Arañucas Aquí hay Una Dos Tres de tres Perfecto Cinco me quedan Esto lo tenemos en brevas Inventario lleno Vaya por Dios Tu 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 ru tu Vale Ahí hay dos Ya está Madre mía Tírame algo más Por favor Hazme feliz Jesús ¿Qué me cuesta? Estos son patucas de las arañas Todo Madre mía Patuca patuca Ya Ala Apañado Ahora hay que ir a Entregarse las ases Como enseñó Vamos a ir en Montado En nuestro rinocerante Gordote Me encanta matar con el Puto rayo Del culo Esto Para que no me estorben Mientras queremos la nación A ver que nos dice este buen señor Hola No me había dado cuenta Del hombre que tenía Gracias mi hijo Y compañero Ya puedo seguir traduciendo el texto El sultán nos ha enriquecido A la noche A la mañana A un precio demasiado alto Los atacantes nos asesinaron Con avaricia Y se llevaron a los dorados Me pregunto Que significa eso De los dorados Las lechuzas Te vigilarán Amado hijo de quinza La lechuza Fue lo que tuvimos que ir La lechuza Era el símbolo Del sultán El gobernante De quinza He visto algunas lechuzas De piedra En los muros Por los que he pasado Pero necesito descansar Un momento Echales un vistazo Por mi Vale Tengo que defender Al buen señor este Joder 103 andermantes Estoy haciendo las misiones Por eso eh Porque es que dan Andermantes Para aburrir Oh no Por la furia de firgon Porque siempre tiene Que molestarnos Algún demonio Supongo que las lechuzas Tendrán que esperar Derrotar a esos incultos Primero Vale No se Detendrán bien Fuera Fuera Eso va sencillo A ver A estos niveles Tampoco puede ser algo Excesivamente complejo Entiendo En general Las oleadas Me acuerdo al principio Que me costaban un go Pero ahora la verdad Que las tanqueo Básicamente O sea porque es un poco A lo que me dedico A tanquear Oleadas No se si os habéis fijado Pero tengo Cuatrocientas Dos putas pociones Estoy más feliz Que el Kali Voy a tener pociones Para los eventos Pero para aburrir Pong Pantapan Sete nueve Ya queda menos Ahí tenemos Unos de esos Que disparan Así que vamos a intentar Quitarnos Un poco antes No se me acumula Ahí va Nah Eso es sencillito No hace mucha complicación Tora 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 Módete No está ¿No? Madre mía Hortolac No te has enterado De nada amigo Apunta en que dirección Mira en todas las cabezas De lechuga Del templo de la agonía Vaya por dios Que no hemos terminado Con este señor Una Una Dos Me gustan las misiones estas Porque Hombre De alguna forma Está viendo algo más Porque Sinceramente De la historia esta De lo del sultán Y de lo del Joder De lo del sultán Y de Del Genio Etcétera Etcétera Pues la verdad que tampoco Me entraba mucho Así que esto es lo que tenía Un impacto de tiempo Entre una y otra Pero Básicamente lo que sé Es que las Las serpientes Estas De alguna forma Estaban levantando Estaban guardando Trozos de la lámpara ¿No? Y Luego después Por otro lado Que los Enmascarados Estos Querían Traer de nuevo Al genio O algo así O sea Como que las serpientes No eran Las culpables De alguna manera De De todo el rollo este Pero que digamos Que de alguna forma El concepto general Me ha quedado Bastante 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 Difuso Fuera Vamos a llevarnos Esto Porque me va a dar Más pastura Y esto Venga Apuntemos la última Luego Ya Hablemos Con el embajador Y por eso El tema De ir completando Pues yo que sé Ya que me quedaron Por aquí Algunas misiones Y que a fin de cuentas Son andermantes Y que estoy En 8000 Y que me falta muy poco Para conseguir La siguiente ampliación Faltan solamente 2800 Bienvenido otra vez Ah Veo que habéis apuntado La posición De la lectura Si será verdad Todas miran En la misma dirección Hacia el mismísimo Centro del templo Vayamos allá Mi joven amigo Vaya Reúnete con el embajador En el centro Vale Vamos para allá Montate Vamos a ver De que va esto Orto Orto Lax La verdad Que lo del Orto Lax Me recuerda A lo del Alassante Ese No me acuerdo Como se llamaba Era algo así También como No se que Lax Las cosas Mi mente Se encierra Otra manera Fuera La estatua De una niña Pero aquí no hay Ninguna inscripción Ni nada más No lo entiendo Que significa Esta estatua Iztak el sabio Me dijo una vez Que los recuerdos Pueden durar Más que el mismísimo Tiempo Si están grabadas En algo Con la bastante fuerza Pedidle ayuda Os lo ruego Habla con Iztak el sabio En ya al petete Vete al petete Amigo Me va a dar la araña Antes de que me pueda mover ¿Verdad? Uff Justito No 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 Vale Ahí vamos Vamos a Vamos a hacer la de la jaula Cójate esta Y vamos por ahí Lo cojo porque hay un logro No por otra cosa Realmente me da un poco igual Y ahora que tendremos Que escoltar a esta mujer O algo así Simplemente abrir la jaula Ahora probamos Con ella Pero estaría bien Ya que le he abierto la jaula Que se fuera No hay recompensa No hay recompensa No hay recompensa No hay recompensa Porque si no Vaya chusta Ni un gracias Ni un nada Nada más que le has abierto la jaula Y a tomar por el culo No lo sé Y esto es Tariadone Y ya está Mira a ver A ver si Me aparece alguien más Ahí me aparece algo Para entregar Vamos a entregarlo también Porque esto va De recoger pasta Mira esta es Zara Vale Me alegro de volver a veros Mi salvador Sabía que eras la persona Indicada para salvar Doncerias hermosas Mi corazón Os lo agradece Con todas sus fuerzas Tengo que andarme Con más cuidado En mis viajes A partir de ahora Vale Serpientes maleducadas Se atrevieron a secuestrarme A mi Como osan comportarse Así como una dama Pero esta dama tan señoral También tiene un lado Más desagradable Soy mi salvadora Así que preservad mi honor Abajo toda criatura Que tenga que ver con esto Ja 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 Es decir Os lo agradezco de corazón Derrota a todos los enemigos En el templo de la agonía Para hacer salir a rec Anda coño Si esto ya lo he hecho Hola otra vez Mi héroe reluciente Bueno habéis encontrado Una cueva del tesoro ¿No? ¿Os importaría Traerme algo digno De una dama como yo? Como un cali dorado Eso valdría ¿No creéis? Ah no olvides Traer más de uno Nunca está de más Tener uno de repuesto Derrota a 10 apariciones doradas Vale Pues esto para Another day My friend Lo dejamos por aquí Nos vemos Chao, chao